Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Antes de irme a la pausa, había anunciado que teníamos el segundo tema del día, que estaba planificado, y es las exigencias de los PRMistas que no se le ha atendido y se le ha colocado en los puestos. Pero de último minuto hemos recibido que la entrevista de nuestro colega y amigo, Ramón Antigua, quien es aspirante a ser elegido como miembro de la Cámara de Cuentas, creo que esto hay que darle una mayor connotación en el sentido, porque siempre hemos creído que debemos de promover los valores y sobre todo nuestros mejores activos desde aquí, desde San Francisco, la provincia de Duarte. Y vamos a pasar entonces, vamos primero a leer algunos vasais, y luego lo podemos ya, ¿está listo? Sí, sí. Vamos entonces a la entrevista de Ramón Antigua ante el Consejo para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. A ver. Ramón Antonio Antigua Brito. Me quitan los miembros, pero cuando pasa el tiempo ya los voy a parar. El señor Ramón Antonio Antigua Brito. Sí, señor. Buenas tardes. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición. De lo que usted entienda, debe valorar esta comisión y cinco minutos opcionales de preguntas. Aquí abajo hay una pantalla para que lleve la guía del tiempo. Puede iniciar. Buenas tardes. Por un asunto, señor presidente de Economía del Tiempo, permítame leer esta parte introductoria y protocolar y procedemos al objeto de nuestra presencia aquí. Buenas tardes, miembros de esta honorable comisión permanente de Cámaras de Cuentas. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de adquirir los conocimientos y experiencias para poder estar aquí con ustedes en condiciones de poder hacer aportes y propuestas para la reestructuración, eficientización y productividad de los procesos que ordena la ley y la constitución en la fiscalización de los recursos del Estado, los procesos administrativos y el patrimonio público, competencia de la Cámara de Cuentas. A ustedes por la actividad del proceso que han diseñado para seleccionar a los que resultemos con mayor actitud y competencia para dirigir la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Soy abogado y contador público autorizado con maestría en procedimiento civil y marketing, diplomados, cursos y participación en cursos y temas tales como técnica de supervisión y administración de personal, liderazgo plus, vías de ejecución, microfinanzas en alta gerencia, marketing para la toma de decisiones, estudio legal y jurisprudencial del cheque en la República Dominicana, retención y liquidación del impuesto sobre la renta, contrato, controles y procedimiento para la instalación de un departamento de tarjeta de crédito, procedimiento civil y penal, contabilidad aplicada a la administración de proyectos de vivienda, procedimiento para la organización de pequeñas y medianas firmas de auditores. En mis labores o en mis andanzas laborales he tenido la oportunidad de brindar mis conocimientos y experiencias en instituciones públicas y privadas tales como el ayuntamiento municipal del municipio de Castillo, ejerciendo las funciones de encargado de recaudación fiscal de renta interna, posteriormente asesor financiero del mismo ayuntamiento del municipio de Castillo, director del catástrofe municipal del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, encargado de contabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito y esfuerzo de los pobres, auditor externo de almacenes Nelson Seporá, director de compras de José de Acra Seporá, presidente del comité de crédito de la cooperativa Duarte, tesorero del consejo de administración de la cooperativa San Francisco, gerente de la sucursal Castillo de la asociación Duarte de ahorros y préstamos, en donde también desempeñamos las funciones de gerente de planificación y proyecto, gerente regional de negocio, encargado de recursos humanos, asesor del comité de sueldos y salarios y director gerente administrativo. Por disposición del consejo del Poder Judicial, fui nombrado como administrador general de la jurisdicción inmobiliaria, órgano del Poder Judicial con competencia para la administración de la actividad inmobiliaria en el país y responsable de implementar los procesos administrativos y financieros de los de registro de título, las direcciones de mensura catatral y los tribunales de tierra en la República Dominicana. comparezco ante ustedes por encargo y representación del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, el Consejo Regional de Desarrollo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte, el Obispado de San Francisco de Macorís, la Operadora del Nordeste, la Federación Dominicana de Pequeños y Medianos Comerciantes, la Federación Dominicana de Comerciantes, entre otras instituciones que representamos. En atención al llamado que nos hacen estas y otras instituciones del país para que nos presentemos a ocupar un puesto en el Pleno de la Cámara de Cuentas, tenemos a bien compartir con ustedes conocimientos, definiciones y propuestas para la reestructuración y eficientización de los procesos en la Cámara de Cuentas, para ser la más productiva en su rol constitucional y legal de presidir el órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría en la República Dominicana. La Cámara de Cuentas, que fue fundada en 1854, apenas 10 años después de la Constitución de 1844, tiene por funciones la de auditar, fiscalizar los recursos provenientes del presupuesto de la Nación, puesto en manos de los fundadores. Bueno, ahí hay una muestra inequívoca de un verdadero representante y propuesto por todas las entidades que él mencionó. Y hay algo que quiero resaltar, que hizo bien en contener en una sola hoja la oportunidad o de describir sus competencias y de quién se trata, porque son cinco minutos, que muchos van y llegan y quieren hacer un resumen en tan poco tiempo y no es posible lograrlo porque la mente va mucho más ágil y van trayendo cosas que quizás la crean importante y otras que no. Él se basó muy específico en lo que es la vida laboral y lo que son sus competencias en el ámbito privado como público. ¿Qué te pareció? Muy bien, y creo que la sociedad franco-macorizana, la provincia de Duarte y todo el nordeste, o el noreste como dice Amado, debe unirse al apoyo del amigo Ramón Antigua, porque además de ser de la zona y que iría a un puesto donde se toman decisiones en la República Dominicana, es una persona muy capaz, un hombre muy preparado, con todas las condiciones para formar parte de la Cámara de Cuentas y muy bien representado por las diversas instituciones, de manera que sería un gran logro para esta ciudad de San Francisco, para la provincia, que hubo un hijo de, básicamente, de Castillo, ¿verdad? Sí. Él es oriundo de Castillo, de la provincia de Duarte, pero básicamente hace vida aquí en San Francisco de Macoriz, por lo tanto, sería un gran representante ante la Cámara de Cuentas. Así que, ojalá, y que los jueces, hay que decir que Ramón Antigua, en el año 2016, quedó entre los últimos 30, es decir, que él fue preseleccionado para formar parte de unos 400 y tantos participantes, él quedó en los últimos 30, y ojalá entonces ahora sea tomado en cuenta, porque ya, imagínense ustedes, una persona que de 400 quedó preseleccionado entre los últimos 30, entonces ahora tiene una alta posibilidad de ser parte de este importante órgano de la República Dominicana. Así que, ojalá la clase política apoye también, los dirigentes del PRM apoyen, porque todos sabemos que hay una influencia política en la decisión naturalmente de la elección. Desde la composición del Consejo Permanente, es político, pero hay una cosa, que si ustedes recuerdan mi comentario, cada vez que voy a mencionar, lo hice con, ¿cómo se llama?, con el magistrado Claudio Aníbal Medrano, proyectándolo como un activo nuestro, que salga de la judicatura local, hacia una posición en altas cortes, debe ser un propósito común de los francomacorizanos. Por lo tanto, le auguramos éxito, no sólo a él en la carrera y en la que pretende ejercer, sino a nosotros mismos como francomacorizanos, de inteligir el plan de una vez y por todas, y donde se concretice la voluntad de todos, de cómo queremos ser presentados ante el mundo y cuáles son nuestros valores y principios para crear una sociedad deseada y que seamos ejemplos. Pero si no logramos interactuar todos los actores, todos los lideratos locales, eso se va a ir retrasando. Pues yo creo que es el momento de tener representación en Cámara de Cuenta, en las altas cortes, de tener representación desde aquí, en el Estado Dominicano, en los ministerios, en donde sea, para poder lograr cosas comunes dirigidas desde el propio Estado, en el ámbito que sea. Le manda, a propósito de la participación de Ramón Antigua, en esta entrevista, la arquitecta Marianela Lora le manda felicitación. Dice ella que excelente presentación del licenciado Ramón Antigua. Ojalá, y Dios quiera, dice ella, sea de los escogidos. Bendiciones. Así es. Pues con tus palabras nos despedimos por este día en el espacio de mañana y recordarle que estamos de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en Telenor Canal 10 por llevándole este trabajo de tres horas cada día, cada mañana. Nos reencontramos Dios mediante mañana y feliz resto del día que se cumpla.